Ya sé que te ves con alguien más y que no sabes qué camino tomar Escúchame bien, déjalo así En mí perdiste tu lugar y no lucharé, no hay que salvar, no quiero escuchar Tal vez te falle, suele pasar, no importa ya quién puso menos o más El caso es que hoy mueres en mí y no doy medio paso atrás Que mírame bien, no voy a llorar y no volveré, aunque se va por el mar Que desapareceré mi voz, para no comenzar más mi nombre de él Y descuñetaré mi corazón para no nunca volverte a estar más Aunque me tardar, un siglo que voy a olvidar, ya pasará Ya sobra decir que fue un error y lastimarme nunca fue tu intención El caso es que hoy te digo adiós, aunque por ti me quiebre en dos Y mírame bien, no voy a llorar y no volveré, aunque se va por el mar Que desapareceré mi voz, para no comenzar más mi nombre de él Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi voz, para no comenzar más mi nombre de él Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más mi nombre de él Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más Y descuñetaré mi corazón para nunca volverte a estar más